Miren esta troca, acaba de llegar aquí. Polo Quartz. Llega desde Texas, Tennessee. Miren esta. Ahí les traeré un video completo como viene este material. Polo Quartz. Just coming. Miren, aquí nos llega. Polo Quartz. Miren este nuevo material. No nuevo pero ya es. Está en el mercado hace muchos años. Polo Quartz. Aquí viene. El material. Miren. Este es el micro, el mero mero. Vamos con todo. Ahí viene de reverso, vamos a ver. Ahí viene de vuelta, ven. Polo Quartz. Polo Quartz. Es aquí. Miren. 80,000 libras. Aquí. Aquí. GWAD. Miren. Estamos con todo. No se olviden. Like, comenta y comparte. Para que esto se haga viral. Y el mundo entero conozca esta belleza. Buen día a todos. Cuídense. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.